Bienvenidos chicos una vez más aquí a su canal En esta ocasión les traigo un vídeo muy especial para ustedes Como pueden notar en el título son diseños de cojines tejidos a crochet Todos estos diseños son especiales para ustedes que espero que les guste y lo puedan tomar como inspiración No olviden suscribirse al canal, dejaros las manitas arriba y déjanos saber en la cajita de comentarios Cuál de todo esto fue tu diseño favorito Nos vemos en la próxima